Bueno, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La idea de esta primera parte de la clase de hoy va a ser un poco de dar intuición sobre el SH, también resolver un poco de las consultas usuales que nos hacen sobre el tema, y también ver algunos diagramas o esquemas sobre lo que es el SH, el flujo completo, que, digamos, está bueno para tener en claro. ¿Está bien? Entonces, bien, arranquemos. Acá hay una cosa fundamental, me parece a mí, por lo menos, que es entender un poco la diferencia entre el objetivo de min hashing y el objetivo de LSH. Entonces, el objetivo de min hashing es armar una función de hash. ¿Está bien? Es una función de hash particular porque la idea es que genere una colisión si los objetos son similares, que es algo que no es algo pedido normalmente en las funciones de hash. Y más formalmente decíamos, lo decía Martín en los videos, que es que la probabilidad de colisión esté relacionada a la semejanza de los objetos. ¿Está bien? Y eso está buenísimo. Porque en principio, en vez de comparar los objetos, puedo comparar sus min hashes. Para hacer un paralelismo con lo que hacíamos con las funciones de hash normales, un ejemplo que dábamos, que es algo que ocurre frecuentemente, es cuando yo bajo un archivo de internet, a veces me aparece un hash. ¿Vieron? Tipo, está en la página web, te bajás un archivo, por ejemplo, no sé, algún programa, y te dice, che, revisa que el hash del archivo sea este. Y te tía tipo un string. Entonces, vos te bajás el archivo y calculás el hash en tu computadora de lo que te bajaste. Y si son iguales, el archivo debería ser igual. Probablemente, muy probablemente, y decimos básicamente que sí, que es igual, sí coincide el hash. Y esto es algo muy similar. Porque lo buenísimo de esto es que comparamos dos archivos sin compararlos en sí. Calculamos el hash de cada uno y comparamos esos hashes. Así que con comparar dos strings muy chiquitos, tal vez determinamos si dos archivos de un giga son iguales o no. Eso está buenísimo. Ahora, la idea de minhashing es que tiene ese beneficio de que podemos comparar los minhashes y pueden ser iguales o parecidos. Tiene ese beneficio porque es una función de minhash. Entonces, sin tener que revisar dos Word o Latex o lo que sea gigantes, estos documentos gigantes, podemos saber si son semejantes o no simplemente comparando un minhash, que es un número. ¿Está bien? Así que está buenísimo eso. Nos permite hacer una comparación de semejanza o distancia que es equivalente sin comparar realmente los archivos. Entonces, por otra parte, el objetivo de LSH es armar una tabla hash. Que la idea de la tabla hash es obtener los objetos similares en tiempo constante. ¿Qué significa esto? Yo no quiero comparar ni los documentos, ni los minhashes, nada. Yo quiero poder ir a una posición en una tabla y que ahí estén los similares, los objetos similares, los documentos parecidos. Entonces, piensen ustedes que si yo no usara una tabla para revisar, digamos, los documentos similares, calcularía los minhashes. Y luego para un documento nuevo debería fijarme cuál, digamos, cuál documento tiene minhashes parecidos al nuevo. Como que eso es ODN, porque reviso n documentos y lo voy comparando con el minhash del documento nuevo. Ahora, el objetivo de LSH es no hacer eso. Es realmente en una operación que es calcular el minhash, es ir a una posición en la tabla y conseguir los similares. ¿Está bien? José Ignacio pregunta si es un CRC. Imagino, se refiere al hash. Hace unos 4 es que cuesta el cripto. No, porque yo creo que no tiene nada de, digamos, de corregir errores. Pero después lo busco y te respondo bien. Igual ya le imagino el ejemplo de bajar archivos. Pero, bueno, volviendo a esto, el objetivo es no comparar nada, no comparar documentos, no comparar minhashes en ir una operación a una posición en un bucket de una tabla hash y obtener los semejantes. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, de esta manera, se puede pensar que la diferencia entre minhash y el SH es análoga a la diferencia de una función de hash y una tabla hash. El SH usa por adentro minhash. ¿Está bien? Pero el objetivo de usar ese minhash no es compararlos, sino es ir a una tabla. Siempre está la tabla final de hash que utilizamos para almacenar los objetos o los documentos similares y obtener en una operación o de uno o tiempo constante, obtener los semejantes. Voy a decir objetos o documentos porque para la clase de hoy el tema es jacquard generalmente, pero generalmente puede ser otras cosas. Aparte de ser documentos, pueden ser objetos, con lo cual si digo objetos es para ser genérico, pero tal vez algún ejemplo digo documentos porque es más sencillo y además es lo que vieron para hoy. Bien, entonces veamos ahora un ejemplo bien básico del SH de punta a punta. Entonces, la forma más sencilla de mostrar esto tal vez sería decir que es una tabla hash, pero en vez de una función de hash normal, usamos un minhash. ¿Está bien? Es un esquema básico del SH. Entonces, un minhash, por ejemplo, el minhash para la distancia de jacquard, decíamos que tiene una fórmula más o menos de esta forma, que es calculo el hash de los shingles del documento, que son esas pequeñas palabritas, y calculo el mínimo, ¿no? Literalmente el minhash, el mínimo de los hashes. Ahora, cuando tengo eso, yo lo que puedo hacer es ir por los objetos que tengo, por los documentos que tengo, calculo el minhash de cada uno, y eso me da una posición en la tabla. ¿Está bien? Entonces, cuando yo voy a una posición en la tabla y me encuentro con otro documento, es decir, hay una colisión, debería ser porque son semejantes, ¿no? Porque son parecidos. ¿Por qué coincidió su minhash? Entonces, esto ya funciona, esto ya es LSH, una forma tal vez muy sencilla, porque usa solamente un minhash, pero, digamos, cumple el objetivo de que la probabilidad de encontrarte con tal documento en la posición a la que viene el documento nuevo, esté relacionado a la semejanza entre esos documentos. Y nos evita, por ejemplo, comprar los minhashes, que es un problema que teníamos si no usábamos una tabla. Entonces, con este esquema, en una operación que es simplemente calcular el minhash, hay una posición en una tabla, ya conseguimos los objetos similares. Un detalle más sobre esto. Acá decimos que puede haber varios documentos, ¿no? Digamos, en una posición puede haber varios documentos. Entonces, un esquema sencillo para eso es una tabla de hash, de hash abierto, ¿no? Donde en cada uno de los buckets hay una lista, con lo cual puedo concatenar varios documentos en una posición. Agus pregunta, ¿cuál es el parámetro que mide la similitud de los elementos? Eso es la métrica. Vos tenés una métrica o una distancia que es lo mismo, y según la distancia que vos querés utilizar, usás cierta función de minhash. Vamos a ver, creo que, tres funciones de minhash, porque vamos a ver tres métricas. Shackard es básicamente revisar la cantidad de elementos que tienen los dos documentos en común, dividido en la unión. Es básicamente eso. Entonces, decimos que idealmente si hay colisión, es decir, hay igual minhash, son semejantes los documentos. Pero, vimos que no siempre pasa eso. ¿Por qué? Porque hay veces que documentos semejantes no colisionan, eso decimos que es un falso negativo, porque no hubo colisión y queríamos que haya. Y después hay veces que colisiona el minhash, es decir, tienen igual minhash estos documentos, que son distintos, con el cual es un falso positivo. Porque encontraríamos el elemento en la tabla, en la posición a la que hagamos, aunque no lo queremos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo mejoramos esto? Lo que hacemos es amplificar las funciones de minhash. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, si con una sola función tenemos muchos falsos positivos y falsos negativos, lo que podemos hacer es usar más para mejorar la curva. ¿Qué curva? Bueno, la curva que vieron, y después van a ver de nuevo con Martín, que es la curva de relación entre probabilidad de colisión y semejanza. En la curva ideal, es que digamos a la que uno quiere siempre aproximar, y agregando funciones de minhash, podemos hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar más funciones y definir cómo es una colisión con más funciones. Entonces, acá tenemos un esquema que va a ser como un grupo, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos que dos objetos coinciden en el minhash 1, en el minhash 2, y así hasta el minhash r. ¿Se ve? Minhash 1 del objeto 1 es igual al minhash 1 del objeto 2. Y así para todos los r minhashes. Ahora, esto significa que tiene que coincidir el r minhashes y esta estructura de este grupito lo vamos a repetir b veces. Entonces, acá tiene que coincidir también el r minhashes, otros r minhashes que, digamos, tienen índices distintos, pero siempre, digamos, con la misma estructura. Entonces, acá lo que hicimos es mejorar la relación de falsos positivos y falsos negativos de los minhash, ¿no? Porque tenemos más funciones de minhash y con esta definición de colisión, la probabilidad de colisión es mucho más buena respecto a la semejanza de los documentos. Es decir, me genera menos falsos positivos y menos falsos negativos. Pero, ¿cómo pasamos de este esquema nuevo, de esta amplificación de funciones de minhash a una tabla hash? Porque ahora tengo muchos minhash. Antes usaba solamente un minhash y lo usaba, digamos, como índice en esa tabla. ¿Cómo lo hacemos con muchos minhash? Entonces, primero vayamos por partes y fijémonos en esto. Vayamos por solamente este grupo y luego vemos cómo hacemos con los fes. Entonces, fijémonos que acá, básicamente, un objeto, un documento, por ejemplo, tiene r minhashes, tiene r, digamos, números, y es un vector eso. Y el objeto 2 también, con el cual, para que haya una colisión en este grupito chiquito, esos vectores tienen que ser iguales. Y volvamos a lo que es hashing universal. Porque, ¿cómo sabemos si dos vectores son iguales? El approach normal sería comparar todos los elementos, pero podemos también comparar los hashes de los vectores, ¿no? Como hacíamos con los archivos bajados de internet. En vez de compararlos directamente, comparamos sus hashes. Es totalmente equivalente. Entonces, ¿cómo hacemos un hash de vector? Bueno, es lo que hacíamos antes con las funciones de hashing de strings de longitud fija o acotada. Calculamos esa función que vimos en la clase pasada para cada vector y tenemos una función de hash. Tenemos una función de hash que nos da para un vector un número. Entonces, el objetivo es, si tenemos dos documentos u objetos que coinciden en r minhashes, lo que podemos decir es que el hash de este vector de minhashes para el objeto 1, donde, digamos, en cada elemento tengo el minhash iésimo, por ejemplo, el minhash 1, 2, 3, hasta r del objeto 1, tiene que ser igual al hash del vector análogo para el objeto 2. ¿Se entiende? Así que en vez de comparar directamente los valores de los minhashes, comparo el hash del vector. Y si se cumple esto, necesariamente se cumple esto, porque el hash recibe lo mismo. Ahora, también me puedo decir ustedes, bueno, pues también puede pasar que sean distintos y coincidan, porque tal vez falló la función de hash, tiene, digamos, esa colisión no necesaria, no querida. Y sí, puede pasar esto, pero en definitiva, si esto se cumple, esto también. Es lo que buscamos. Entonces, lo bueno de esto es que es un número. Así que en vez de un vector, tengo un número que puedo utilizar. ¿Y por qué me interesa que sea un número? Porque siempre vamos a seguir buscando una tabla final, una tabla de hash, que va a estar indexada por algo. Y justamente este hash del vector va a ser el índice, el indexador de esa tabla. Pregunta hasta acá. ¿Se entiende la idea de comparar el hash del vector en vez de los vectores en sí? Yo tengo una consulta. ¿Sí? Como que me perdí un poco. ¿Vos terminás de, vos haces el hash del vector y de los dos vectores y el hash del vector te tiene que devolver o un número o te tiene que devolver cada uno de los elementos en unas posiciones de una tabla de hash? Ahí fue cuando me perdí. Perfecto. Entonces, ahora estamos viendo cómo facilitar la comparación entre los vectores de minhash. Ahora vamos a ver cómo llegamos a la tabla. ¿Vale? Creo que tu pregunta va, bueno, pero la tabla dónde está y cómo consigo los similares. Creo que va a eso. Si es eso, ahora lo vemos. Y si no, pregúntame de nuevo. Ok. Marvona. Ese número resultante, bueno, es la posición de la tabla de hash y dependiendo, vos guardás en esa tabla de hash después lo que querés recuperar, ¿sí? O sea, para darte un adelanto, ¿no? Sí. Y ahí justamente lo que vas guardando es lo que es, lo que es, va a ser lo que podés buscar de forma similar, digamos, con el esquema que estás planteando. Pero lo dejamos a Joaquín. Matías y Paula dice, ¿tenés B vectores? Sí, lo vamos a ver después. Ahora estamos viendo para un grupo solo. Pero después sí vamos a generalizar para varios grupos. Diego pregunta, ¿el hash del vector te vuelve un número exacto? Matías dice, ¿ve cantidad de hashes? Exacto, vamos a tener ¿ve cantidad de hashes? Pero lo vemos en tres slides. Y Kevin dice, ¿puede pasar que los vectores sean distintos y el hash aplicado sea igual? Entonces, son distintos vectores, pero te queda igual. Sí, digamos, es una colisión de ese hash para entradas distintas. Puede pasar, pero bueno, cuando tenés un espacio de direcciones muy grande, debería pasar menos. Y la verdad que debería pasar poco. Esa es la respuesta. En principio, queremos no comparar los vectores y queremos tener simplemente un número que identifique a ese vector. Esa es la idea. Hago un comentario ahí relacionado a eso. Hay ciertos parámetros en construcción que vos después utilizás para poder controlar eso, si viene el esquema del hash, ¿no? Entonces, vas a tener cierto control a nivel de falso positivo y falso negativo, que es lo que mencioné más por aquí en el principio. Y es como que el esquema que estás construyendo vos sabés que va a funcionar de una determinada manera. Partiendo de esas probabilidades de que los elementos sigan similares o no y de cómo te quedan los falsos positivos y falsos negativos, vos al momento de utilizarlo tomás decisiones. Si, por ejemplo, obtengo un resultado y tengo que verificar esos resultados, en fin, o sea, sabés que tenés un resultado con una cierta probabilidad, con una cierta certeza, ¿no? O sea, tenés formas de controlarlo cuando armás el esquema. De eso vamos a hablar un poco después también. Perfecto. Bien, entonces, la idea de esta slide básicamente era eso, que en vez de comparar los vectores y en vez de tener que pensar pero tengo muchos números que hago con eso, bueno, calcular un hash a ese vector que obtuviste con ese documento y tenés un número que representa ese vector, ¿ok? Ahora lo vamos a usar para indexar una tabla. ¿Está bien? Entonces, decimos de nuevo, en vez de comparar esos rminhashes con todos los objetos, lo que vamos a hacer es usar una tabla hash donde almacenamos los objetos o el nombre del objeto ahora mismo y para ver si un objeto nuevo tiene igual sus rminhashes a otro de los objetos que ya estaban en la tabla, lo que vamos a hacer es hashear ese vector de reposiciones y nos fijamos en esa posición de tabla. Acá tengo un diagrama que idealmente lo hace mucho más claro. Tengo un documento nuevo, yo ya procesé documentos viejos que están guardados y calculo rminhashes, ¿no? Tengo rminhashes que son distintos, dan números distintos para el mismo documento y tengo un vector. A ese vector lo que puedo hacer es calcularle una función de hash de vectores con el cual toma ese vector y me da un solo número. Está bien, me da un número escalar como decía Diego. Y ese número escalar lo que hago es usarlo para posicionarme en una tabla. Así que tengo por ejemplo acá el índice 3, ¿no? Comenzando en 0 tengo el índice 3 y veo que el documento 7 está ahí. Con el cual decimos que el documento 7 debería ser semejante al documento original, al nuevo que estamos procesando ahora. Puede ser, por ejemplo, un falso positivo, puede ser un problema de la función de hash de vectores que utilizamos, sí, pero en principio debería ser un documento semejante. Puede haber errores, pero probablemente esté bien. Entonces, con esto ya tenemos de nuevo un esquema de LSH válido en el cual en vez de usar B grupos de R funciones de hash solamente usamos R funciones de minhash y ya funciona, ¿no? Digamos, esto nos mejora la tasa de falsos positivos porque justamente es más restrictivo y es válido y es una forma de hacer LSH. ¿Preguntas de esto? ¿Se entiende la idea de aplicar la función de hash de vectores al vector de minhash y obtener una posición en una tabla donde ya guardé documentos? ¿Se entiende eso? Ahora seguimos viendo los B grupos, pero ¿se entiende, digamos, un grupo solo? ¿Se entiende cómo funciona? Dígame, ¿sí por el chat o dígame, no, como quieran? Sí. ¿Por qué cosa me preguntan? Y seguimos. Agus dice, no entiendo muy bien lo que hace. ¿Quieres preguntarme por vos o escribir un poco más por texto tu duda? Lo que haría el minhash. Eso está más explicado en los videos, como que ahora yo tomo, digamos, las partes como que las conocen. Pero la idea del minhash es que si coincide el minhash es porque son semejantes los documentos. ¿Por qué? Porque si vas a la ecuación del minhash de Jacquard, por ejemplo, que es uno de los minhash que vamos a ver en la materia, la idea sigue la siguiente. Si vos tomás el mínimo, te va a quedar, digamos, un valor. Y si el otro documento también tiene el mismo valor, es porque se cumple cierto patrón en los shingles de ese documento. Está explicado en los videos y en el apunte. Es algo tal vez un poco más teórico porque tiene que ver con una permutación de esa tabla de shingles, pero eso es como un poco la... Sí, requiere un poco más de formalidad explicarlo. Si querés, si tienen más dudas, preguntalo nuevo por Piazza y te contesto más detalladamente porque, bueno, requiere un par de párrafos de explicación porque tiene esa formalidad y tiene esa anotación que es particular. ¿Vale? ¿Te parece? Perdón, ¿yo te puedo hacer una consulta? Siempre. Con respecto a los shingles. O sea, vos definís un tamaño de shingle que sería, por ejemplo, de agarrar de a dos caracteres y recorrer todo el documento y luego comparar esa cantidad de caracteres con el otro documento, digamos. Eso es lo que entendría por mí en hashes, ¿sí? O sea, vos lo que vas a hacer es tomar, por ejemplo, Martín, si querés aclarar de una, pero en principio vos tomás como hiperparámetro, digamos, como parámetro del método, digamos, que lo definiste antes, es la longitud de esos shingles. Entonces, vas a ir calculando los hashes de los shingles que te van apareciendo en el documento y siempre te quedás con el mínimo, ¿está bien? Y ese mínimo va a ser tu min hash, literalmente es el mínimo de los hashes de los shingles. No vas a comparar con otro documento, vos simplemente procesás todos los shingles calculando el hash y te quedás con el mínimo. Es simplemente eso. Si vos no recuerdo, Martín tiene una slide con el algoritmo de eso. Así que ahí va a quedar claro pues código. Pero, ¿se entendió la idea? Sí, perfecto, perfecto. Bien, espero la pregunta de Agus empiece después, la quiero ver y la respondo más en detalle porque nada, la formalidad que tiene. Bien, seguimos entonces. Decíamos que tenemos esto para un grupo y la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo hacemos con los B grupos? Entonces, la idea es hacer un acceso por cada grupo. ¿Por qué? Porque vamos a tener B accesos y la idea es, como tenemos en cada grupo que comparar un vector, la idea es que cada acceso me va a comparar a ver si está ese vector. Ah, lo dije feo, lo dije horrible. La idea sería que te vas a fijar si hay otros documentos que tengan igual ese vector. ¿Se entiende? Esa es la idea. Tengo un diagrama más grande ahora, pero ven que es básicamente lo mismo que teníamos antes, que tenemos un documento, calculamos algunos pin hashes, que es un vector, calculamos un hash de ese vector y accedemos a la tabla. Solo que ahora vamos a tener más de esos accesos. Tenemos en este caso dos grupos, tenemos, digamos, b igual a 2 y tenemos para cada uno de esos vectores, para cada uno de esos grupos chiquitos, un hash de ese vector. Entonces tenemos acá un hash para este grupito y acá tenemos otro hash para este otro grupito. ¿Está bien? Y con esto podemos acceder a la tabla y tenemos un acceso, digamos, un índice por cada uno de los grupos y vamos a buscar los que están ahí. Entonces, esto es b igual a 2, como decía acá, y cómo serían los semejantes que encontré respecto a este documento nuevo. Bueno, fíjense que los similares van a ser de 9 porque está acá, pero también de 2, de 4 y de 11. Es la unión de eso. Entonces, fíjense que para que caiga en un índice, digamos, que hay una oposición en particular, es porque el vector tiene que ser igual, es decir, esos r minihashes tienen que ser iguales, pero como hacemos varios accesos y hacemos la unión de los resultados, tenemos justamente el or de esos b grupos. Esa es la idea. Así que este esquema grande que me ocupa la mitad de la slide es equivalente a un segundín esta ecuación que está acá. ¿Está bien? Que coinciden en estos o coinciden en estos, etc. ¿Está bien? B veces. Perdón, una pregunta. Sí. ¿No tendrías que tener más de una tabla para cada grupo? Porque no te podría pasar que te coincida, el grupo cero de un documento con el grupo 1 del segundo y no sería técnicamente una coincidencia? Me encanta esa pregunta. Es muy cierto lo que decís vos. Justo lo iba a quedar en un ratito. Y es totalmente cierto. Pasa como decís vos. Es como en Cuckoo Hashing que también podés usar varias tablas, pero también podés hacer todo en una tabla. ¿Está bien? Acá usamos una tabla y es válido, pero sucede tal vez el error que decís vos. Que digamos, tal vez coinciden los hashes del grupo 1 con los hashes del grupo 2 para los objetos. Es lo que decís vos. Pero bueno, es un error que también puede aparecer. En cada paso de esto, cada vez que aplicamos una función de hash, pueden surgir esos errores y es parte de la realidad. Justo con Martín van a ver hoy un ejemplo en el cual van a tener, como decís vos, una tabla de hash final, o sea, una de estas para que ponga el mouse, una de estas por cada grupo. Así que en vez de usar una sola y acceder varias veces a esa, vas a acceder una vez por grupo a tablas distintas. ¿Cómo decís vos? Ok, gracias. Esteban dice ¿qué cantidad de datos tiene regularmente cuando entra a cubrir colisiones? No sé, de todas maneras vos recordá que todo se re-hallea, digamos. Todas las tablas de hash se redimensionan cuando llega a cierto límite, así que no debería ser un problema, honestamente. Si tu política de redimension es buena, aumenta el tamaño en la memoria y listo. Franco pregunta ¿cómo definís a cuál de las dos funciones de hash de vector ingresa? ¿Ya vienen predefinidos los grupos? Exacto, vos digamos decís y del primero hasta el R son del primer grupo, del R más 1 al 2R son del segundo grupo y así. Si tienes preguntas, pregunta a no. Gabriel pregunta ¿todos los grupos B tienen que tener los mismos R elementos? Uy, no entendí eso. Vamos a hablarlo de nuevo. Todos los grupos B O sea, cada grupo tiene funciones de minhash distinto. No sé si se entendió. O sea, esta función de minhash es distinta a esta, con lo cual son valores distintos acá y valores distintos acá. No sé si la pregunta era esa. ¿Era esa, Gabriel? Era por la cantidad. Ah, sí, la cantidad sí tiene que ser podría no ser igual, re confuso igual, porque después calcular las probabilidades de colisión es re molesto. En la práctica puede no ser igual. En la materia son iguales, o sea, digamos, son B grupos de R con el cual todos los grupos son iguales. Y yo creo que si tenés, digamos, un grupo con menos elementos, eso te va a introducir más falsos positivos, porque es un grupo más laxo que el resto. Pensá que tiene que coincidir menos minhash con lo cual uno distinto puede coincidir más fácilmente ahí. Así que, nada. Lucas pregunta ¿por qué D9 es similar a D2 de 4 y de 11? No necesariamente es similar a D2 de 4 y de 11, sino que el documento nuevo es semejante a estos. En principio. ¿Está bien? Vos en el esquema del SH lo que estás guardando, o sea, vos procesás una colección de documentos y estás guardando, digamos, esos candidatos en el esquema. Y después lo utilizás para buscar, bueno, me viene un documento nuevo y quiero saber cuáles son los documentos que son parecidos, similares a ese documento, ¿no? Obviamente que cuando vos atravesás, digamos, el esquema y recuperás, por ejemplo, por decirte algo, de 5 y de 3, para un documento o candidato que vos tenés, un documento query que tenés, en ese sentido, dado que el esquema lo construiste con determinadas probabilidades, vos tenés que decir, bueno, o sea, ¿cuál es mi probabilidad de falso positivo? con qué grado de certeza tengo de que este resultado está bien, ¿no? Y a partir de eso, bueno, decís, bueno, comparo de 5 y de 3, ¿no? Pero fíjense que estás llegando, digamos, con una estructura que tenés en O de 1 a poder comparar algo y piensa en qué tipo de esquemas se utiliza cuando tenés millones de documentos y tengo que terminar comparando un documento capaz con unos poquitos candidatos, ¿no? Entonces, nada, es algo súper, súper poderoso, o sea, no perdamos de vista eso, ¿no? Que para qué lo estamos usando eso, tenemos millones de documentos, de hecho, un ejercicio que vamos a hacer habla un poco de eso. Me encanta esa aclaración, es totalmente eso. Con esto tenemos ya los semejantes, digamos, en una lista, en el bucket y después, si quieren, después pueden revisar si efectivamente son semejantes y que no son falsos positivos o que no son errores de algún hash, pero es exactamente eso, en vez de comparar millones, tenemos ya directamente los semejantes. Ahí aclaré, Lucas, en la presentación que es los semejantes al documento nuevo, ¿está bien? No significa que de 9 sea parecido a estos, significa que el documento sea, de 9 sea parecido a este, esa es la idea, ¿se entiende? ¿Se entendió este esquema? Ahora voy a pasar, digamos, a otras aclaraciones, pero ¿se entendió, digamos, el esquema del SH de la estructura grande? Díganme, sigo, ¿no? En el chat. Es muy importante, o sea, lo que estuve tratando de conceptualizar Joaquín en términos de que, bueno, no estamos comparando minhages, ¿sí? Y por qué vamos un poco a esto, porque si ustedes terminan comparando minhages, es el problema de comparar todos contra todos, y justamente lo que con el esquema del SH estamos queriendo evitar, ¿no? Entonces, nosotros lo estuvimos revisando mucho en respuesta de últimos exámenes, de ejercicios que hemos planteado y queríamos hacer esta aclaración justamente para también empezar un poco a probarlo y empezar un poco también a ver distintas formas de plantear el tema, porque siempre están buscando formas de irlo mejorando, ¿no? Pero en términos, en términos, si quieren, marcados, es muy importante ese tipo de pasaje, ¿no? No estamos comparando minhages, o sea, eso no lo estamos haciendo, sino que justamente construimos un esquema para poder en OD1 contra una tabla de hash, nosotros poder realmente buscar esos candidatos y que el problema se resuelva con parar muy poquitos documentos entre sí, ¿sí? Ese es el objetivo que tenemos con un esquema de LSH. Después ustedes me pueden decir, un documento, un objeto, ¿qué es? Puede ser una canción, puede ser un documento de texto, puede ser un montón de cosas, perdón, muchas cosas. Después de las siguientes slides, es verdad, perdón, literalmente de las siguientes slides, me parece perfecto y, ¿vale? Pero justo vaya así. Ahí va, ahí va, perdón, perdón, notas sobre mi hashing, digamos, sobre mi hashing en general, no solamente sobre el jacquard, así que pueden ser cosas que no sean documentos, pueden ser lo que sea. Dos cosas. Primero, la función depende sobre el tipo de los datos y la distancia o la métrica que se quiera usar. Justo lo que preguntaron al principio en el chat, ¿no? Digamos, ¿qué era, digamos, esa semejanza? Bueno, depende de la métrica y según la métrica elegís una función de minhash. Y lo segundo es que hay que ser creativos, digamos, ¿no? Acá vimos, por ejemplo, que jacquard sirve para documentos, ¿no? Con los jingles. Pero más allá de eso, podemos usar jacquard sobre playlists de Spotify, jacquard sobre BGC en Uber, jacquard sobre sesiones de navegación en YouTube, ¿no? Ustedes piensen que jacquard es simplemente fijarse qué cosas tienen en común dos conjuntos sobre el total de elementos que tienen, ¿está bien? Entonces, yo tengo dos playlists de Spotify, son dos conjuntos, me fijo qué canciones tienen en común sobre el total de canciones que hay en la playlist. Y eso es una semejanza de jacquard y como es una semejanza de jacquard, puedo usar el minhash, la instancia de jacquard, con eso. Simplemente, en vez de un jingle, voy a usar el identificador de la canción o lo que sea y ya funciona. Hay que ser un poco creativo con eso, ¿no? Porque, digamos, todo es válido y una vez que pensamos en eso, que no es solamente documentos de texto, no es solamente .docs, tenemos la libertad de usarlo en lo que queramos. Pueden ser viajes en Uber, si queremos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, esto requiere un poco más de abstracción, pero la idea sería que yo tomo el viaje en Uber como varios tramos, ¿no? Por ejemplo, de tal posición, de tal posición, de tal, de acá, pues son como pequeños trámitos en el mapa y yo lo que puedo hacer es fijarme, bueno, yo tengo dos viajes que son como dos conjuntos de tramos, digamos, de pequeños pasos en ese mapa. Me puedo fijar la semejanza entre dos viajes según cuántos cachitos de segmentos son iguales. Es decir, son dos viajes de Uber, son semejantes, si recorrieron por las mismas partes. Es básicamente eso. Sesiones de navegación en YouTube, lo mismo que la play de Spotify. Yo me fijo en los videos que hay una sesión y lo comparo con otra sesión. Eso me puede dar una semejanza de Shakar en base, digamos, a los videos en común sobre el total de videos y puedo usar LSH para la distancia de Shakar. Está buenísimo esto. No solamente para documentos, puede ser para lo que sea y me permite, por ejemplo, obtener playlists parecidas en OD1 prácticamente. Son B-accesos, así que es medio ODB, pero estoy diciendo OD1 porque es un parámetro y toda la cosa. Y está buenísimo. Ustedes piensen, ¿cuántas playlists tiene Spotify? ¿Cuántas? ¿Puede ser mil millones? No sé cuántas. Tiene un número, pero un montón. Un montón, un montón. Y comparar todas las playlists para verlas similares es una locura. Así que hacer LSH con eso es una idea brillante. No se me ocurrió a mí, evidentemente. pero está buenísimo. Permite, digamos, de manera muy eficiente obtener eso. Fantástico, la verdad. Está buenísimo. Y otra nota sobre los ejercicios es un poco, digamos, aclarar los enunciados porque, por ejemplo, si un ejercicio nos pide estimar la similaridad, es un problema de mini-hashing porque, digamos, queremos usar los mini-hashes para estimar la semejanza de esos documentos u objetos o lo que sea. es como, digamos, lo que decíamos de bajar un archivo de internet y fijarse el hash solamente con mini-hashes. Si hablamos sobre familias universales LSH, nos referimos a las familias amplificadas de mini-hashes con o sin función universal de vectores al final. Por eso, digamos, que decimos que esas familias amplificadas dependen de las distancias que consideramos para las distancias semejantes o no y a las probabilidades de colisión. Y después, si un ejercicio nos pide un esquema de LSH es todo el esquema hasta la tabla de hash final. Es decir, es todo esto. Si nos piden todo el esquema, que expliquemos todo el esquema, viene a ser, bueno, ¿qué mini-hash utilizás? ¿Cómo lo usas sobre los datos? Digamos, por ejemplo, el caso de Playlist de Spotify es decir, bueno, ¿qué tomas como jingle? Puede ser, digamos, por ejemplo, el identificar la canción, el número. Después, bueno, ¿qué función utilizás para convertir ese vector de mini-hash en un número? ¿Y cómo queda la tabla final? Es eso. ¿Se entienden? Así que un esquema final o un esquema completo de LSH es eso. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Esto queda grabado así que lo pueden ver después tranquilos. Mi idea es que obviamente que se entienda pero también comprendo que requiere un poco de decantación. Así que si todo nos entendió ahora no se esperen, lo pueden ver de nuevo, pueden preguntarnos acá o por Piazza y va a salir, está bien, se va a entender eventualmente. Sí, y una cosa, o sea, después para irle dando un poco más de vuelta también, o sea, es importante lo que decía Joaquín que tiene que ver con, bueno, o sea, después para poder plantear otro tipo de estructuras y demás, por ejemplo, decir, bueno, yo puedo utilizar la distancia de Jacquard, ¿no? O sea, la distancia entre conjuntos, pero mucho de la representación a la cual quieren llevar las distintas cosas y demás es lo que permite en cierta forma que se pueda aplicar esto, ¿no? De alguna manera todo el proceso de shingling, de separación de shingles del documento y el procesamiento después para hacer realizar el minhashing es una forma de llevarlo a una representación para poder aplicar esto, ¿no? De la misma forma que está estudiado el caso de Uber y hay distintos casos que hemos ido dando, ¿no? Pero en cierta forma después, bueno, la idea es que conozcan cómo se plantea el esquema, cómo funciona, qué limitaciones tiene y qué cosas considerar, pero realmente, bueno, el objetivo del sh es tener una estructura la cual te permite buscar en millones, o sea, cosas similares en millones de documentos en OD1, ¿no? que no es menor, ¿sí? Con un cierto grado de error, pero que es manejable después en memoria local y haciendo cooperaciones, ¿no? O sea, que ese es el objetivo lisa y llanamente, ¿sí? Así que, bueno, la idea es, gracias Joaquín por el primer tramo, esperemos que, que, bueno, que esto funcione como debe funcionar. Yo voy a tener que hacer un pase en el medio de, también de presentación por unos problemitas de presentación. Estoy compartiendo y, bueno, y arrancamos, ¿sí? La idea es poder tocar algunos, algunos ejercicios, dado que todavía tal vez no terminan de ver todos los videos y demás, se hace un poco difícil poder tocar ejercicios que, que, que complementen todo, o sea, por la idea cuando volvamos y es ver ejercicios de examen, agarrar ejercicios, digamos, que cubren todo, pero podemos ir viendo algunas cosas. A mí lo que me gustaría tocar son algunos aspectos también de los que estuvieron consultando, ¿no? De, sobre la parte de amplificación de las familias y demás y cómo esta queda definida. Sí, nosotros tenemos distintas definiciones, digamos, que se van haciendo sobre, sobre la familia o de parámetros sobre los cuales podemos, podemos trabajar. En sí, podemos partir con esta primera de uno que es la distancia máxima en la que nosotros vamos a considerar que dos cosas en el esquema de LCH son similares. Por otro lado, ¿cuál va a ser la distancia mínima para considerar elementos que van a ser para nosotros, elementos o objetos que van a ser muy distintos entre sí? Y tenemos dos probabilidades, pues, ¿sí? La probabilidad P1 en sí que la vamos a llamar la probabilidad de colisionar entre elementos que son similares, ¿sí? Y si nosotros hacemos 1 menos P1 estamos considerando un tipo de probabilidad de falso ¿qué sería 1 menos P1? Para ustedes. ¿Alguien? ¿Alguna persona que se anime a decirlo en voz alta? Falsos negativos justamente, ¿sí? El que en realidad, o sea, ¿qué son estos falsos negativos, ¿no? Aquellas cosas que nosotros quisiéramos que estén en el esquema, o sea, que las podamos encontrar en el esquema, pero no las vamos a poder encontrar, ¿sí? Entonces es algo que, bueno, obviamente vamos a querer reducir. Bueno, y por otro lado tenemos P2, ¿sí? Que en este caso es la probabilidad de que colisionen en el esquema que estamos planteando, en todo este esquema que estuvo escribiendo Joaquín de forma completa, entre objetos o elementos que son muy distintos entre sí, ¿no? Y esto directamente es nuestra probabilidad de falso positivo, ¿sí? Cuando nosotros recorremos todo el esquema, ¿sí? Imagínense que estamos trabajando con documentos del texto, tomamos un documento, hacemos el shingling, calculamos, digamos, los minhashes solamente para ese documento, los evaluamos, digamos, con las funciones de hashing y vemos que vamos recuperando, digamos, del esquema del SH y vamos haciendo accesos a la tabla de hash, obviamente que si utilizamos múltiples funciones de hash tenemos múltiples accesos a la tabla, ¿no? Para poder obtener, digamos, los similares y demás. La cuestión un poco de fondo es decir, bueno, yo obtengo un resultado, vamos procesando con ANN y ORS ese resultado como vamos ahora a tratar un poco en un ejemplo y cómo se ven los videos, pero al final yo tengo unos resultados. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo ahí de falsos positivos? O sea, objetos que obtengo de un resultado pero en realidad no deberían estar en ese resultado, ¿no? Y a partir de ese número puedo decir, bueno, tengo cierta claridad, digamos, de la calidad que ese resultado puede tener para mí y demás, ¿sí? Y bueno, en sí, estas probabilidades se pueden caracterizar de esta forma, esto está desarrollado también en los videos, pero es un poco para poder verlo, pero nosotros las vamos a terminar de caracterizar definiendo la cantidad de bandas si quieren o en muchos de los ejercicios hablamos de la cantidad de tablas porque es un poco más, si quieren, es un poco más didáctico de verlo, está la aclaración un poco que hizo Joaquín sobre que todo podría estar sobre una misma tabla como sucede con cubo hashing, ¿sí? Y en sí, R que es la cantidad de min hashing por cada una de las tablas que consideramos, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos D1, D2, R y B en nuestro esquema, ya nos queda caracterizada esta familia, ¿sí? Y va a ser un poco sobre lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, un poco la idea es poder hacer un primer ejercicio, ¿sí? Este es un ejercicio del segundo cuatrimestre del 2018 del primer examen en el cual se plantea lo siguiente, bueno, desafortunadamente tenemos un set de datos con muchos puntos y necesitamos usar el SH para buscar los puntos más cercanos. Contamos con el siguiente set, 22, 14, 10 y 12 y las siguientes cuatro funciones de hashing que vamos a utilizar, bueno, como funciones de min hashing, ¿sí? Es decir, bueno, utilizando B2 y R2 indique cómo quedan las tablas y acá adicionamos una aclaración que nos toma en el examen por cómo se había dado en ese cuatrimestre, pero un poco por los errores que hicimos que dice tomar una tabla de hash distinta por cada grupo or, el punto B pide cuáles puntos deberíamos comparar si nuestro query es de 16, explique y el punto C dice qué podríamos hacer para reducir la cantidad de falsos negativos y si quisiéramos reducir la cantidad de falsos positivos. Este último punto es un punto un poco más teórico del cual, bueno, vamos a charlar. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un ejercicio en sí que nos requiere hacer algunas cuentas, ¿sí? Pero imaginen que y un poco por lo que nos plantea el enunciado, si nos plantea que B esperen que voy a hacer cambio así no no queda tan mal B2 nos indica que tenemos dos bandas y si consideramos R igual a 2 por cada una de las bandas vamos a considerar dos funciones de hashing, ¿sí? Bueno, entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, tomo las dos primeras funciones y con esto defino la banda 1 ¿sí? Que va a estar en la tabla de hashing 1 ¿sí? Que, bueno, acá la vamos a utilizar como esta. Les pido disculpas el corrimiento de la presentación pero para poder escribir estoy usando algo que no que no está haciendo que se vea súper bien ¿sí? Bien, y para la segunda banda vamos a utilizar esta segunda tabla de hashing, ¿sí? Que va a ser la tabla de hashing 2. Bueno, en este caso por como está planteado el ejercicio además lo único que podemos hacer en este contexto es evaluar digamos a dónde van a ir a parar cada uno de estos documentos ¿sí? Entonces si tomamos la primera función de hashing podemos ver que el documento 22 va a parar a la tabla de hashing 1 a la posición 3. Vamos a ver si me entra todo Si tomamos el documento con la primera función el documento el documento 14 vemos que va a parar a la posición 0 Si vemos el documento 10 va a parar a la posición 2 de la tabla de hashing 1 y vamos a ver que el documento 12 va a parar a la posición 1 Ahora hacemos lo mismo también para esta banda con la segunda función de hashing ¿sí? Entonces vemos que el documento 22 va a parar a la posición 2 El documento 14 va a parar a la posición 0 que ya está en la posición 0 así que queda así El documento 10 va a parar a la posición 2 que ya está en la posición 2 y el documento 12 va a parar a la posición 3 Y vamos a hacer lo mismo para la segunda banda ¿sí? Y construir la segunda tabla de hashing ¿sí? vamos a tomar la función de hashing 3 y 22 va a ir a parar a la posición 3 Vamos a tomar 14 que va a ir a parar a la posición 1 Vamos a tomar 10 que con la función de hashing 3 va a parar a la posición 0 Y el documento 12 va a ir a parar a la posición 0 también Bien Después 22 va a ir a parar a 0 Perdón acá esto continúa por acá 14 va a parar a 3 10 va a parar a 2 y 12 va a parar a 1 Y de esta forma bueno vamos a estar cumpliendo el primer punto que nos pedía digamos el ejercicio que en sí era indicar cómo quedan las tablas en el esquema ¿sí? Hago una aclaración Ese enunciado por ejemplo nos marcaba las funciones de hash hash 1 hash 2 hash 3 y hash 4 Y también nos decía que usáramos una tabla por cada grupo Ahora con el esquema que explicamos al principio acá falta algo más allá de la aclaración de que es una tabla por grupo que es que en cada uno de los grupos acá sería en cada tabla falta esa función de hash universal que toma por ejemplo para el documento 22 para la primera banda tomaría el valor 3 y el valor 2 y convertiría ese vector de dos posiciones a una sola posición ¿por qué este ejercicio se resuelve de esta manera? Corresponde a dos cosas en principio el no aclara el ejercicio una función de hash para justamente convertir los vectores en una sola posición y por ejemplo almacenar el 22 en solamente una posición en la primera banda y la otra es que lo damos un poco distinto el tema en estos cuatrimestres porque pedagógicamente va variando según encontramos que es más sencillo que se entienda este cuatrimestre lo que estamos haciendo es que digamos es como también se aplica en la práctica es aplicar una función de hash que transforma ese vector a una sola posición como aclaración para que no haya digamos disonancias entre la primera parte y esto aclaro solamente eso perfecto bueno después el siguiente punto un poco de lo que nos planteamos es decir bueno cuáles puntos deberíamos comparar si nuestro query es el 16 entonces o sea un poco para poder desarrollar esto lo que tenemos que hacer en cierta forma es volver un poco a la idea y decir bueno cómo recorremos el esquema obviamente está esa diferenciación planteada digamos en en lo que mencionaba Joaquín de lo que estábamos charlando antes pero en ese sentido lo que tenemos que hacer es pararnos en el escenario que hablábamos antes es decir vamos a tomar un determinado documento y idealmente bueno ese documento calculamos los minhashes a partir de los minhashes les aplicamos las distintas funciones de hashing y vamos al esquema de tablas finales y demás ¿sí? entonces una volviendo un poco a esa idea lo que nos está pidiendo el punto B en sí es decir bueno yo tengo un punto query ¿cómo uso el esquema del ICH que está planteado justamente para poder recuperar los que son semejantes? ¿sí? y explicar un poco cómo se hace ese proceso ¿no? entonces inicialmente o sea por lo que tiene este ejercicio y demás lo que nosotros vamos a hacer es tomar el documento ese 16 aplicarle cada una de las funciones y bueno y recuperar los que son semejantes a él ¿sí? obviamente que esto lo vamos a ir haciendo por bandas y ahí vamos a ir volviendo un poco a la idea de cómo se va aplicando el esquema ¿sí? de del SH ¿sí? entonces dentro de una misma banda lo que nosotros vamos a realizar sobre los resultados digamos en este ejercicio es lo que sería el AND digamos entre los distintos minhashes ¿sí? es por eso que para este ejercicio lo que hacemos es por ejemplo si nosotros vemos bueno aplicamos en sí tomamos H1 y aplicamos 16 obtenemos 2 ¿sí? y sabemos que H1 era una función que aplicaba la primera banda ¿sí? entonces si aplicamos 16 y nos da 2 los candidatos que vamos a tener son en este caso 10 y 28 acá tengo una primera banda con la que voy a estar trabajando y va a ser 10 y 22 ¿sí? si yo aplico la segunda función de hashing a 16 me indica que tengo que recuperar los documentos de 0 ¿sí? de lo que tengo en la posición 0 de la tabla y en este caso es 14 ¿sí? ahora si yo realizo el AND entre ambos resultados que tengo veo que no tengo nada en común ¿sí? entonces lo que me devuelve como resultado la primera banda en este caso es un documento vacío ¿sí? un documento no perdón un conjunto vacío porque no tengo nada en común entre los resultados que obtuve mapeando con cada una de las funciones de hashing ¿sí? ahora si yo voy a la segunda banda y voy a recuperar digamos lo que obtengo como semejante digamos de la segunda tabla de hashing en el esquema que tenemos en sí veo que en ambos casos apuntan digamos a lo que tengo en la posición 1 de la tabla de hashing ¿sí? y en la posición 1 yo tengo 14 y 12 ¿sí? 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 y obviamente el AND entre ambos conjuntos va a ser 14 y 12 y bueno una de las cosas que plantea el esquema y de cómo se resuelve esto es decir bueno cada una de las bandas me aportan a mí potenciales digamos candidatos y para obtener el resultado final yo un OR entre los distintos resultados que tengo ¿sí? y de esta forma entonces el resultado final va a ser si quieren lo ordenamos 12 y 14 ¿sí? y obviamente un poco este resultado pues nosotros estábamos buscando similares a 16 ¿no? entonces podríamos pensar bueno por construcción tal vez 12 es un falso positivo y 14 sí es un elemento cercano dependiendo de la distancia que se haya definido y demás nosotros no tenemos la definición de la que estuvimos hablando de probabilidades falso positivo falso negativo ni cómo se construyó este esquema pero lo podemos lo podemos considerar un poco de esa forma ¿no? estamos obteniendo elementos que si quieren son números relativamente cercanos al documento 16 que estamos buscando ¿sí? y bueno un poco para este ejercicio en particular y con la salvedad un poco de cierto cambio que estamos planteando también en cómo explicarlo para que se entienda esto resuelve la parte B del ejercicio ¿sí? y ahora nos queda la primera la tercera parte en realidad P1 y P2 son inherentes al esquema ¿sí? entonces vos sabés que por ejemplo que tenés un P2 que sería la probabilidad de falso positivo cuando construiste el esquema originalmente que es por ejemplo 0,8 o algo por el estilo entonces vos sabés que los resultados que obtuviste digamos van a que era una probabilidad de falso positivo de 0,8 por ejemplo entonces en ese sentido lo que bueno es un poco alto 0,8 no sé de al revés pero pero en ese sentido lo que vos estás estás haciendo es decir ah bueno yo sé que como es que los falsos positivos los puedo tener con una determinada probabilidad ¿no? entonces digo ¿qué tal tú puedo confiar en este resultado? ¿tengo que verificar con el cálculo de distancia entre el documento? acá son números ¿no? la distancia la podemos plantear así pensándolo pero si tuviéramos conjuntos estaríamos diciendo bueno tengo que hacer aplicar YACAR digamos entre cada uno de esos resultados que obtuve y el documento que tengo pero bueno de vuelta llegamos al esquema en Ode1 haciendo una cantidad de accesos limitados y eso es muy bueno en términos de pensar que estamos atacando una colección que tiene millones de documentos ¿no? y bueno eso es un poco el objetivo ahí de fondo que tenemos ¿sí? bueno y un poco el último punto que dice ¿qué podríamos hacer para reducir la cantidad de falsos negativos? y si quisiéramos reducir la cantidad de falsos positivos apunta a algo un poco más teórico que está desarrollado que en realidad lo que nosotros buscamos justamente es atacar esto y esto que está acá ¿no? y realmente lograr que la que la curva si quieren bueno no me salió tan bien pero pero justamente lograr que la curva reduzca los falsos positivos y los falsos negativos lo máximo posible en el esquema ¿no? entonces acá hay hay dos cuestiones que exactamente o sea en realidad vas buscando ese tipo de balance y demás pero esta es una pregunta un poco más teórica esto está desarrollado tanto en los videos como en en el apunte y en sí si nosotros incrementamos la cantidad de tablas lo que vamos a estar haciendo es reducir la cantidad de falsos negativos ¿sí? y de esa forma lo que vamos a atacar es el problema este que yo decía que capaz es lo menos deseable que podemos crear en el esquema ¿no? de que realmente haya objetos que nosotros queramos recuperar y que no estén en el esquema ¿sí? justamente poder reducir eso obviamente que todo esto es un trade-off ¿no? en términos en términos computacionales ¿no? en términos de memoria en cantidad de accesos y demás que que uno que uno puede tener eso lo tiene que tener en consideración ¿no? pero y al mismo tiempo si uno incrementa la cantidad de funciones de cashing que tiene ¿sí? en sí lo que va a hacer es reducir la cantidad de falsos positivos ¿sí? bueno dependiendo de esto o sea puede para uno ser un problema o no en términos de de querer reducir o mejorar digamos el resultado del esquema ¿sí? pero son como las dos formas sí pero al final del día a ver no vi el último el último comentario ¿tienes peor tener un falso negativo o positivo? en realidad es un balance que vos tenés que encontrar en tu esquema ¿sí? o sea el trade-off sí o sea es peor el falso negativo depende también para qué lo estés aplicando o sea y además sí el falso negativo a mis ojos es es peor digamos porque estás perdiendo información en el esquema que querés montar pero bueno tenés que encontrar un balance ¿sí? el falso positivo tal vez es manejable después ahora si sos muy si permitís muchos falsos positivos tal vez digamos tenés algún otro tipo de limitación por ahí ¿no? entonces hay que ver ¿no? así que bueno este sería el primer ejercicio que tenemos para la clase yo algunas preguntas ahí fui contestando y el siguiente en sí es un espérenme que voy a hacer un cambio un cambio de presentación para que sea un poco mejor por unos problemitas que tengo acá de de presentación te quedé un segundo lo que preguntó Tomás Tomás dijo a más funciones de hashing menos falsos positivos y a más tablas de hashing menos falsos negativos ¿sí? también como decíamos en la clase de hoy recuerda que puede ser solamente una tabla de hash así que dicho más tal vez no sé si formalmente pero digamos que sí más formalmente cuando el r más alto cuando el r es más alto sos más digamos chequeás más cosas ¿no? con el cual tiene que haber menos falsos positivos porque digamos tiene que haber más colisiones espontáneas para que haya digamos exacto como dice Ramiro sos más esquisito con documentos digamos tiene que suceder más cosas aleatorias para que haya una colisión cuando no debería haberla y cuando el B es más alto tenés más chances de que suceda una colisión con la cual te puede pasar digamos también algún falso positivo pero principalmente te reduce los falsos negativos ¿por qué? porque un falso negativo son dos documentos que son semejantes pero no coincidieron ahora si agregas más chances para que coincidan estás reduciendo el falso negativo así que como decís vos más R es menos falsos positivos y más B es menos falsos negativos Diego sí respecto a lo que vos preguntabas es un tema un poco más de cómo se planteaba el ejercicio o sea este tipo de dudas surgen digo un poco de lo que planteaba en el ITL se agrupaban las funciones de otra forma podían quedarte tablas distintas sí es así o sea son aclaraciones usualmente cuando se tomó el ejercicio y demás se hicieron en ese momento o sea lo más natural era ir a tomarlas en orden cómo se resolvía el ejercicio pero sí sí te puede quedar quedar de otra forma es 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 un algo de cómo se plantea el ejercicio ¿sí? usualmente si era algo que no quedaba claro en el enunciado nosotros lo aclarábamos en el momento sí pero es un tema más del ejercicio y un poco lo comentaba de lo comentaba Joaquín de cómo se va en un determinado momento y se explicaba la realidad también un poco lo que nos pasa a nosotros con guías y demás a medida que también las cosas van evolucionando igual tenemos ejercicios de exámenes anteriores se resuelven y demás y vamos tratando de explicarlos y resolviendo y actualizando también eso como para que tengan también material para poder practicar y prepararse para los exámenes ¿no? obviamente bien y bueno ahora se ve esta es la tercera oportunidad del primer cuatrimestre del 2020 ¿sí? igual digo si en un ejercicio de un examen tienen una duda de ese tipo o algo por el estilo es algo que se puede preguntar y tratamos de aclararlo si no quedó claro en el enunciado estamos trabajando mucho para que los enunciados sean muchísimo más claros creo que en algunos aspectos estamos mejorando pero siempre se puede mejorar más ¿no? entonces siempre que tengan dudas y demás nos preguntan y nosotros tratamos de mejorar y aclarar eso ¿sí? miro para el otro lado porque tengo acá el chat así que disculpen pero bueno este 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 ejercicio me quedó cortado disculpen me falta una parte del enunciado así que dame un segundo que lo voy a leer completo y después lo lo arreglo en la en la presentación ¿sí? porque justamente toda la primer primer parte ordenando algo de formato quedó mal ¿sí? pero bueno se ve que lo dice Reuters la agencia de noticias Reuters quiere organizar un gran repositorio de artículos periodísticos en el mismo idioma que son publicados online por todos los medios asociados a ellos en el mundo a partir de una publicación de un artículo original que realiza Reuters los distintos medios que tienen asociados en el mundo toman el artículo y lo republican este proceso de republicación consiste en realizar pequeñas modificaciones así como el agregado de contenido específico del medio por ejemplo links a contenido relacionado al propio medio publicidad titulares locales para generar impacto o algún otro tipo de información ¿sí? el objetivo del proyecto que nos plantean es poder detectar cuáles son los artículos periodísticos derivados de un artículo base creado por Reuters que han sido publicados por los medios asociados en todo el mundo ¿sí? entonces la primer parte digamos de este de este ejercicio nos plantea la primera pregunta que está más relacionada al SH la segunda pregunta la voy a la voy a desarrollar pero era un poquito mezclar el tema de information retrieval con LSH en el tercer recuperatorio ¿sí? pero igualmente lo vamos a desarrollar pero va a ser el tema que viene después de LSH igual les dejo algunas ideas para que puedan volver después al ejercicio ¿sí? obviamente no vamos a estar haciendo cosas de este tipo para la nueva modalidad de parcialitos con temas que todavía no se dieron ¿sí? pero eso es algo claro pero bueno piensen que este ejercicio está en un examen que se tomaba de forma integral ¿sí? entonces el punto 1 dice describe en forma detallada un esquema de LSH a partir del cual puede resolver el objetivo propuesto por Reuters ¿sí? es de vital importancia que sea lo más detallado posible indicando a qué representación de datos se debe llevar los artículos qué tipo de distancia utiliza además de describir cómo sería el funcionamiento completo y la estructura de todo el esquema para poder resolver el problema ¿sí? y bueno en ese sentido y un poco hablando un poco de este ejercicio y distintas cosas un poco todo el intro que estuvo haciendo Joaquín en la clase también nos sirve un poco para poder trabajar este tipo de ejercicios en sí la idea es poder plantear o les cuento un poco lo que se esperaba en el ejercicio este es un ejercicio si quieren un poco más de desarrollo teórico en el que se puedan si quieren esmerar digamos en lo que ustedes están explicando y también poder llevar digamos este problema que hablábamos de Reuters de los artículos base algún tipo de esquema o sea nadie está diciendo que utilicen el SH ni nada por el estilo sino que requiere un poco más de elaboración ¿no? entonces volviendo un poco a la idea original la idea que uno tiene ¿sí? es decir nosotros vamos recibiendo los artículos base de Reuters los queremos llevar a un esquema del SH ¿sí? al ser documentos decíamos que se publicaban online y además eso puede decantar en otro tipo de cuestiones pero al ser documentos que nosotros podemos trabajar en sí la idea era poder plantear explicar detalladamente cómo se construye este esquema partiendo de la idea de si los artículos base de Reuters los guardo utilizando un esquema del SH y una vez que nos lleva un documento derivado empezar a buscar qué documentos con qué documentos colisionan ¿sí? obviamente que había gente que el desarrollo lo hizo capaz un poco más detalladamente hablando también de bueno que había que trabajar realmente las distintas probabilidades ver cómo se podía plantear eso y demás en el esquema justamente para poder lograr los resultados que queríamos y demás el ejercicio no te pide nada en particular de eso y algo que se esperaba era poder hablar de todo lo que era la descomposición de los documentos de texto de shingles que son los objetos a considerar en este esquema del SH ¿sí? la distancia en particular que se estaba aplicando que era la de Jacquard pero en sí un error bastante frecuente que nosotros encontrábamos era el hecho de que mucha gente planteaba esto que estuvimos diciendo que la idea justamente es no comparar minhashes porque si no tenemos este mismo problema y no queda muy en claro este esquema del cual estuvimos hablando que realmente en realidad uno a partir de los minhashes después tiene una función de hashing y se construye una tabla o varias tablas de hash para el esquema ¿sí? Entonces este fue uno de los puntos los cuales nos llevó un poco a poder trabajarlo y una de las cosas que también se esperaba en criterio era poder también describir eficientemente cómo se va armando el esquema del SH además de esta consideración de la que estuvimos hablando mucho en la primera parte de la clase y también cómo se construían a nivel si quieren de forma eficiente cómo se obtenían los minhashes ¿sí? Lo que se esperaba si quieren después también era describir cómo se opera con un documento derivado que en términos de descomposición lo que a lo que apuntaba era justamente repetir toda la explicación o sea de bueno yo este documento lo voy descomponiendo en jingles voy haciendo las distintas operaciones y cómo obtengo eso justamente después del esquema del SH ¿sí? pero pero este es un ejercicio de desarrollo y realmente lo que buscamos es que puedan desarrollar lo que estuvieron conceptualizando con un giro del tipo de decir bueno ¿cómo puedo aplicar a este esquema? ¿cómo aplico? ¿cómo resuelvo este problema con el SH? ¿no? otra cosa que se podría llevar por ejemplo a plantear que es es algo un poquito Joaquín habló un poquito más del playlist ¿no? de Spotify pero por ejemplo uno tomando un audio digamos de una canción puede sacar como algún tipo de firma de esa firma o fingerprint digamos de esa canción y puede utilizar eso en un esquema del SH entonces hay ejercicios que se han hecho también hablando de malware o sea hay distintas cosas que se puede que se puede considerar y bueno la idea justamente es que puedan desarrollar esto y que claramente se entienda eso en algunos de los desarrollos corrigiéndolos también lo que encontrábamos era que como que conceptualmente había un gap en este aspecto ¿no? que se terminaban comparando los mil hashes y realmente comparar mil hashes de infinitos documentos no es el objetivo que nosotros queremos resolver por eso fue muy buena la aclaración inicial que hacía Joaquín en relación a esto ¿sí? y bueno un poco la segunda parte del ejercicio plantea bueno como parte del proceso de republicación de los artículos cada medio asociado a Reuters realiza modificaciones al contenido que se publica por ejemplo links relacionados titulares específicos para generar impacto o la inclusión de publicidad del texto ¿no? dado que contamos con la información de que todo medio asociado público publicó cada artículo y considerándolo aprendido en índices invertidos ¿sí? ¿qué preprocesamiento cree que se podría realizar sobre los artículos si quieren los artículos objetivos y en este caso para evitar el impacto de esas modificaciones en el texto del esquema del SH ¿no? y acá hay distintas ideas ¿no? hay un concepto que no sé si todavía lo introdujimos pero tal vez se mencionó o apareció que todo esto tenía un poco que ver más con todo lo que es procesamiento de lo que se llaman stop words ¿sí? si uno tiene si uno tiene una colección de documentos esto va a venir después pero lo adelanto un poco como para poder cerrar este ejercicio les pido que lo vuelvan a revisitar una vez que hayamos visto la parte de índices invertidos si uno tiene una colección de documentos uno puede extraer el diccionario que son aquellas palabras digamos que se utilizan en todos esos documentos ¿sí? y hay un cierto subconjunto de ese diccionario si nosotros no hacemos ningún tipo de preprocesamiento sobre los documentos que las podemos denominar stop words que son palabras que se repiten mucho en el texto ¿sí? por ejemplo artículos o puede ver que netamente porque esos documentos tienen que ver con algún tema o algo particular haya palabras que se repitan mucho y que bueno no nos aporten información sobre los documentos ¿no? entonces un poco este ejercicio apuntaba que pudieran plantear algún tipo de preprocesamiento en relación a eso ¿sí? en sí dado que nosotros conocemos los artículos que los medios sociales nos van publicando hacer análisis específicos por cada uno de los medios y en sí poder ignorar esos antes de hacer todo el procesamiento a través del esquema del SH de un documento ¿no? a mí me viene por decirle un documento que por ejemplo publicó el Washington Post y yo voy haciendo un análisis de stop words sobre los distintos documentos del Washington Post tengo una lista de stop words las puedo sacar de un nuevo documento y antes de mandar el esquema del SH puedo tratar de mitigar eso digamos y que sea más parecido a los otros documentos y demás un poco lo que se buscaba era eso ¿sí? y después otra gente algunas cosas que planteaba era también decir bueno si el documento es una página de internet o algo por el estilo tal vez existe cierta metadata en la estructura del documento que me permita filtrar secciones o limpiarlo de alguna manera además de la análisis de stop words para poder atacar esto ¿no? pero esto atacó un poco otro tema pero lo quería dejar como la resolución tal vez no tanto para que lo tengan hoy sino para cuando por ejemplo estén preparando la parte de índices invertidos bueno vean este punto o alguna persona que después le toca recuperar alguno de los temas que no le ha llegado bien a alguno de los parcialitos lo pueda también considerar a futuro ¿sí? que a veces tal vez más ya que tratamos de tomar un ejercicio de cada una de las cosas y a medida que van a pasando los exámenes tal vez tratamos de integrar algún tema con otro y demás ¿no? eso es un poco eso es un poco lo que se ve en esta segunda parte del ejercicio ¿sí? Sí, en ese sentido es para que te den lo más limpio limpio posible ¿sí? es como que en realidad la idea es si vos podés detectar cosas que tienen que ver con las modificaciones que hace el medio el medio que repubblica el artículo y las podés eliminar o quitar el artículo se va a parecer un poco más a los artículos que tenés dentro del esquema del SH por lo menos esa era la idea un poco del ejercicio ¿sí? Exactamente en realidad antes de hacer todo el proceso que haces de jingling y de y Tomás es exactamente eso de pasarlo a la función de minhash y después bueno pasarla por tu función de hash en universal ¿sí? Como una aclaración a la que ya hizo Martín de integrar como ya se pone el 4 y que tenemos parcialitos y son separados obviamente esta integración no puede estar porque no vimos índices invertidos pero también el tema de stopworks que tal vez creo que no sé si lo mencionamos ya este 4 pero el TPE del 4 pasado era sobre procesamiento de lenguaje con lo cual el parcial había sido después de la entrega del TPE 1 y ya todos estábamos en tema con stopworks el ejercicio está buenísimo para ver digamos cómo mejorar un esquema del SH pero nada si se asustaron por el tema de stopworks no se preocupen porque era un tema de ese 4 y que vimos en particular por el TPE y además aprovechando que el parcial era integrador digamos por eso no lo van a ver en information retrieval de hecho vuelvo un poco al enunciado de vuelta para no preocupar a nadie y dice el enunciado dice evita la importancia la 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 esta parte no esta parte de acá que dice qué procesamiento cree que se podría realizar sobre los artículos para evitar el impacto de estas modificaciones en el texto en el esquema del SH considerando lo aprendido en índices invertidos que sería la parte information retrieval así que que bueno sí se indicaba en el museo un poco un poco también eso pero bueno en términos de ejercicios un poco es lo que es lo que tenemos preparado para la clase de hoy obviamente para poder atacar otro tipo de ejercicios que se ven en exámenes y demás falta falta el resto que es lo que corresponde a los videos que tienen que tienen algunos tal vez ya los hayan visto otros tengan pendientes para ver pero los que figuran para la siguiente clase sí así que 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 bueno la idea es en la próxima clase poder tratar de atacar al máximo digamos ejercicios de exámenes que tienen que ver con esto de hecho yo voy a tratar de estar cubriendo los ejercicios más nuevos que tuvimos justamente para traer algunas cosas nuevas en la próxima clase sí estábamos charlando con Joaquín de hecho de preparar alguna otra cosa que ayude en este sentido sí tenemos una clase en el medio entre la instancia digamos de parcialito digamos el ECH y demás así que lo que lo que les voy a recomendar dado que es un tema como decía Joaquín que requiere cierta cierta decantamiento vamos a decir ¿no? de que uno lo lee lo empieza a procesar y demás es el el próximo lunes ¿no? es el otro lunes si mal no recuerdo pero pero como siempre recomendamos y decimos fíjense en el calendario para estar seguros ¿sí? lo que les quiero proponer o sea es este es un tema como que tiene sus vueltas para poder entenderlo teóricamente ¿sí? entonces les propongo que no se queden atrás que en los próximos días traten de sentarse aprovechen este fin de semana para poder avanzar con este tema para ponerse en la parte teórica aunque cueste a leerlo leerlo ver los videos traer dudas nosotros vamos a tratar de empezar a hacer yo considero que el SH no es un tema tan complejo de entender pero sí es un tema que requiere cierta decantación ¿no? y realmente nosotros vemos que es uno de los temas que le cuestan un poco más comprenderlos a los alumnos y cuestan un poco también desarrollarlos en los exámenes ¿no? entonces justamente para poder aprovechar la instancia de los parcialitos y además lo que les propongo es que traten este fin de semana de ponerse up to speed con el tema realmente tratar de cubrir toda la parte teórica darle un par de vueltas venir bien bien con los temas teóricos digamos para la clase ejercicios de lunes poder aprovecharla y lo que nos da es que tenemos una semana entre esa clase en la que vamos a empezar a hacer algunos ejercicios en los ejercicios más avanzados y el parcialito en la cual con Piazza tenemos otra clase en el medio tal vez podemos ayudar digamos para que para que lleguen mejor preparados para ese parcialito y realmente tengamos muy buenos resultados en la preparación del tema o sea que ustedes puedan entender el tema que lo puedan rendir correctamente y que realmente se saquen un peso encima en la cursada y puedan continuar como vienen desarrollando los parcialitos y los temas así que yo les hago esa propuesta obviamente cada uno va llevando la materia de forma personal pero les hago esa propuesta justamente por la complejidad que tiene el tema y para aprovechar un poco cómo está planteo el calendario no sé Joaquín si tenés alguna recomendación también al respecto sobre el tema y además me parece perfecto la aclaración tal vez para esta primera clase lo que nos gustaría que se entienda bien es primero bueno qué es un minhash qué es el objetivo del SH cómo funciona la semejanza de Jacquard espero la la pregunta de Agu sobre eso empieza para conquistar la bien detalle y bueno después lo que falta es los videos de la clase para la siguiente que hablan sobre otras distancias sobre otras métricas pero la idea es la misma sea la distancia de Jacquard sea la distancia de Euclidia o la o coseno la idea es la misma así que bueno el lunes vamos a hacer más ejercicios sobre esto también atacando como decía Martín algunos más avanzados e integrales pero eso vayan digamos por por lo fundamental ahora tipo es lo fundamental y la clase que viene es digamos bueno variaciones sobre eso sería la idea sí después o sea con las distintas distancias y después cómo se utilizan y se implementan eso un poco variando o sea hay dos ejercicios que vamos haciendo o sea vamos a decir la estructura completa lo que también les quería mostrar es esto o sea nosotros resolvimos recién un ejercicio de tercera oportunidad del cuatrimestre pasado sí entonces y lo resolvimos con el conocimiento que que tenemos que tuvimos ya de base de lo que es la primer clase sí obviamente que después entra en el juego otro tipo de distancias cómo se concentra con esas distancias y demás ¿no? pero... y cómo se calculan los mishalles pero la parte de estructura general del problema está clara ¿no? y un poco sumarizando es es importante que le dé mucha importancia digamos a todo el primer tramo y revisito el primer tramo de de la clase con la que estuvimos desarrollando hoy con Joaquín al mismo tiempo a mí lo que me parece interesante es que estructuralmente vean también el último ejercicio que estuvimos haciendo un poco también traten de resolverlo a partir de lo que construyen los videos lo que estuvimos hablando en la clase y demás pero si quieren para poder sumarizar para mí es muy importante esta idea la problemática es la siguiente tenemos millones de documentos ¿sí? queremos realmente no tener que y queremos buscar documentos seminares en millones de documentos y realmente bueno queremos hacer esto de una forma muy muy eficiente o sea no queremos comprar millones de documentos ¿sí? entonces justamente se construye toda la estructura de ese esquema de LSH para realmente accediendo digamos una tabla de hash si quieren simplificándolo de esta forma poder obtener similares y a partir de obtener esos similares poder hacer comparaciones muy reducidas digamos en memoria local ¿sí? o sea en memoria de la máquina haciendo muy pocas comparaciones ¿sí? y una cosita más sin intención de desviar el tema de la clase pero no se olviden que está abierto el Visu Challenge es obligatorio y la intención es que puedan presentar una visualización por grupo tienen tiempo hasta el 5 del 11 de subir una visualización por grupo para participar así que por favor eso tenganlo en cuenta también bueno creo que estamos ¿no? creo que si no hay más preguntas y demás creo que estamos Agustín tiene una pregunta dijo perdón te escuchamos Agustín sí ¿qué tal? a mí no me terminó de quedar del todo claro el concepto de la tabla de hashing no sé si es una tabla que yo tengo en memoria sí exacto y es como una tabla de hash normal ¿pero tú sí? sí, perdón sí no, no sí, sí digo el objetivo de la tabla final de hashing es no comparar minhashes porque digamos vos obtuviste minhashes que representan al documento y tienen el beneficio de que son iguales para documentos similares pero bueno tenés digamos minhashes ¿y cómo obtenés los similares? bueno o podés comparar todos los minhashes que es lentísimo porque tenés que ir documento por documento comparando los minhashes o podés ir guardando los documentos en una tabla de hash y para un documento nuevo vos vas vas a acceder a una posición en particular de esa tabla de hash y obtener ya los semejantes se ve la diferencia para un documento nuevo si no tenés tabla de hash tenés que revisar documento por documento n comparaciones de esos minhashes y con una tabla hash vas a una posición y ya los obtenés esa es la diferencia esa es la utilidad de tabla de hash al final y por qué usamos lsh y no solamente el concepto de minhash pero por ejemplo si yo tengo el hash imperfecto y mínimo que tenía la tabla g no tengo que no tengo que buscar ahí cada clave para ver y te voy a por toda la lista g hasta encontrar el dato con la clave para ahí ver si tengo que leer directamente el dato guardado o si tengo que llamar con algún y distinto y no sé pierde ahí el sentido del hash o lo estoy entendiendo mal perdón una cosa es una tabla de hash y otra cosa es tablas de hash para perfecto y mínimo ¿está bien? son cosas distintas eso que decís vos de la tabla g y todo eso es hashing perfecto y mínimo que es un caso particular de tablas de hash cuando vos sabes de antemano las claves que vas a utilizar eso es una cosa distinta en lsh lo que buscamos es hacer consultas de documentos por ejemplo para obtenerlos similares son problemas distintos perdón ¿te acordás por ejemplo las tablas de hash que vieron en algoritmos 2? ¿no? las tablas de hash por ejemplo que no eran hashing perfecto y mínimo como ese que decís vos de HDC de hash de space and complex son temas distintos ¿se entiende la diferencia? es importante para mí o sea pero vos con tabla de hash te referís al lugar donde yo tengo guardados los datos con su clave ¿no? a un lugar que digo tal dato tiene tal hash directamente o sea un diccionario le decimos una tabla de hash entonces exacto totalmente como en algo 2 en este caso para hablar en términos de algo 2 la tabla de hash que usamos en el sh es un direccionamiento abierto porque en cada en cada posición de la tabla tenemos una lista con todos los documentos que están digamos en ese bucket eso la única diferencia es que en vez de usar una función de hash normal usamos todo el esquema ese de de minhashes amplificados y una función universal para convertirlo en en un número esa es la diferencia pero es distinto digamos es una variación de una tabla de hash porque tenemos esa variación tenemos esa diferencia de función y es distinto al problema de hash imperfecto y mínimo porque son objetivos distintos ah ok bueno si no creo que preguntada nueva no hay drama posta no no si si ahí me quedó más claro yo pensé que como era algo aparte que usaban en sí los hashes pero o sea es el hash en sí gracias cuando estás con temas de hash y demás muchas veces decís para mí las colisiones son malas si o sea viste si quiere evitar colisiones porque la tabla la estoy usando de una manera de más en este contexto en realidad te estás aprovechando que esas colisiones digamos sirvan para algo que es un objetivo muy loable que tenés que buscar cosas semejantes la cuestión de fondo es decir bueno cómo cómo se construye el esquema cómo se construye este esquema justamente para para que que las colisiones se comporten digamos con un objetivo que yo tengo que justamente que cosas similares estén en los mismos buckets viste en los mismos los mismos funcionarios de hash ¿sí? ¿todra pregunta? ¿por texto o por voz como quieran? si no bueno recuerden que pueden preguntar por Piazza en cualquier momento y respondemos y bueno el lunes seguimos haciendo ejercicios de LSH un poco más completos porque ya habrán visto los videos en totalidad y bueno sin más consultas hasta acá llegamos por hoy les agradezco les agradecemos la escucha y nos vemos el lunes ¿sí? 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 ¿sí?